Moving Bed Biofilm Reactors, MBBR, es una tecnología robusta, flexible y compacta para el tratamiento de aguas municipales e industriales. Puede operar como un sistema anóxico y o aeróbico, en combinación con elementos plásticos portadores de biomasa, los cuales tienen un efecto bollante de movimiento libre en el reactor. Este proceso de lodos activado proporciona una mayor cantidad de biomasa, reduciendo el volumen del reactor. Es una tecnología estable que soporta altas cargas orgánicas, evita estructuras adicionales, resiste choques tóxicos, ya que la población microbiana no se ve afectada en su totalidad, lo cual permite recuperar y estabilizar el proceso de la PTA-R de una manera continua. Hola diseñadores, soy Joaquín Enríquez y hoy en Ingeniería Directo al Grano vamos a hablar de MBBR, Moving Bed Biofilm Reactors, Biomedia Fluidizada, portadores de biomasa, complementando con ingeniería inversa. Muchos diseñadores me preguntan, ¿por qué MBBR? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué espacio ocupa? ¿Cuál es el volumen de las unidades? Hoy vamos a hablar de cómo evaluar un sistema MBBR existente. Vamos a mirar a profundidad la data de un sistema de tratamiento que está evolucionando desde hace 30 años. Empezamos a trabajar con sistemas de biomasa adherida hace 40 años, a los cuales le llamamos lecho fijo sumergido, un medio plástico sumergido al fondo del reactor. Luego vino el lecho fijo disperso que se identifica como MBBR. Déjame decirte que son unos sistemas de alta eficiencia y una calidad de agua excelente, y yo formé parte de esos pioneros. Es importante definir el sistema de ariación para determinar cómo mantener ese portador de biomasa en suspensión, ya sea por burbuja fina o por burbuja gruesa, en un reactor aeróbico o en un reactor anóxico, con la ayuda de un mezclador como fuerza, para mantener esos portadores en mezcla uniforme y libre de ruptura mecánica. El MBBR es una herramienta potente para rehabilitar sistemas de tratamiento donde se requiera incrementar el tamaño de la PETAR de forma significativa con ajustes menores. Si para la rehabilitación de una PETAR hay que hacer un estudio de CAPES y OPES, es de vital importancia incluir el MBBR para la evaluación de las alternativas. Se desconocen los grandes beneficios del MBBR. Es una tecnología documentada desde los años 90 y sigue siendo una tecnología de punta a considerar. Cuando hay consideraciones de espacio, costos de predio elevados, no se considera la tecnología MBBR por falta de conocimiento y de esto hablaremos más adelante. Para la correcta implementación y análisis de un MBR, se debe de seguir un paso a paso que te explicaré a continuación. Como experto LAM, puedes ver un universo de facilidades. Recuerda que LAM es lodos activados y sus diferentes modalidades. El tema del MBR que estudiaremos es la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Kish Island, Maimohana, usando MBR, ubicada en el Golfo Pérsico, Irán. Es una planta que para el momento de la rehabilitación contaba con una población de 20.000 personas, más un millón de turistas que visitan a ese sitio propio anualmente. Para la planta a rehabilitar, contaba con una capacidad de 900 metros cúbicos, la configuración era un lodo activado y esa es su capacidad nominal. Y la planta a rehabilitar se consideró con una capacidad de 2.300 metros cúbicos por día, que va a ser el MBR que se construyó y se levantó data suficiente a través de un año para ver la efectividad del sistema. Es importante destacar de que el MBR, como el IFAS, su aplicación viene desde Noruega a finales de la década de los 80. Entonces, la biomedia, la biomedia que son estos portadores de biomasa o los carrier. Entonces, este medio plástico se agrega a un reactor. Se adhiere la biomasa, la biomasa crece, penetra en este medio. Y eso es lo que se llama, con esa inyección de aire, es lo que se llama la biomedia fluidizada o portadores de biomasa. Portadores, porque la biomasa se adhiere. Y esa adherencia de biomasa implica una concentración de ese licor de mezcla adherido como tal y por lo tanto significa una reducción de tamaño de los reactores que vamos a utilizar. Y esa biopelícula soporta condiciones de carga lavada y soporta condiciones de choque tóxico que le permite recuperarse rápidamente. Entonces, tenemos aquí que el sistema MBR es lo que se llama un sistema de un solo paso, que es el Moving Bed Bioreactor. El sistema IFAS es igual que el MBR, pero tiene recirculación de lodo. El sistema MBR, como lo pueden ver aquí, este es un sistema de dos pasos. Este sistema acá es de dos pasos con recirculación interna, que lo cual te indica aquí de que hay un proceso de nitrificación y aquí un proceso de nitrificación. Y aquí tenemos el otro componente del sistema, aparte de los portadores, de los carriers, es el sistema retenedor de esos portadores, porque a nosotros nos interesa mantener esos carriers en el reactor donde está haciendo su operación correspondiente. El sistema de aire puede ser de burbuja gruesa y burbuja fina. Hoy por hoy se ha adelantado mucho en este aspecto. En un principio fueron redes de burbuja gruesa en el sistema. Sin embargo, esto tiene un consumo energético considerable en relación a lo que es burbuja fina. Y hoy por hoy ya hay proveedores a nivel mundial donde ellos certifican que para un determinado carrier con la inyección de esa burbuja fina se va a obtener ese gradiente de mezcla que se debe de mantener en el sistema más esa transferencia de oxígeno o ese requerimiento de oxígeno que se necesita. Una parte muy interesante de ese carrier, de ese portador de biomasa, que los fabricantes especifican el área total del sistema. El área total del sistema es el área externa de la superficie externa y el área de la superficie interna. Pero para efectos de diseño, para efectos de cálculo se utiliza lo que se llama el área específica o el área protegida que es esta área interna. Sigamos con la presentación de ese sistema que estamos estudiando con esa data. Entonces aquí nosotros vamos a partir de las condiciones antes del diseño y de las condiciones después del diseño. Ellos para la condición inicial tenían un caudal de 1049 metros cúbicos y lo llevaron a un caudal de 1944 metros cúbicos por día, casi el doble. Para la etapa inicial tenían dos reactores. Para la segunda etapa, que fue para el levantamiento, para la rehabilitación con el MBR, se quedaron con un solo reactor de 150 metros cúbicos. Y se quedaron con tres clarificadores. De las mismas condiciones y las mismas características, hydraulic loading rate, esta carga hidráulica de alimentación que está especificada en metros por día, que serían, en otro caso, metros cúbicos por metro cuadrado. Entonces la configuración del sistema a rehabilitar dos tanques de rehabilitación. Después para el MBR se colocaron con un solo reactor de 150 metros cúbicos. Conservaron los tres sedimentadores, más el sistema de desinfección y la descarga del enfrente tratado. Y aquí colocaron un sistema de pretratamiento que le llaman unos screen finos. ¿Qué es lo que se busca aquí? Por lo menos tener una separación de sólidos o un paso de sólidos menor o igual a un milímetro. Entonces, la operación de este sistema MBR es una operación menos compleja. Como ustedes ven, estamos reduciendo el footprint, el volumen inicial que se tenía con respecto al volumen de agua rehabilitada. Entonces, en otras palabras, se requiere menos volumen. Como estamos hablando de alta carga, estamos hablando también de alta carga orgánica y de alta carga hidráulica que puede procesar el MBR. Al igual como el sistema retiene biomasa, puede soportar choques tóxicos y la recuperación de esa unidad es rápida. Por otro lado, la producción de lodo es pequeña. Entonces, se habla en términos de producción de lodo entre 0,20 a 0,30 kilos de sólido producido por kilos de DQ removido. Eso es como un rule of thumb. Tenemos la característica de esa agua que se consideró para ese diseño. Las variaciones de los parámetros físico-químicos. Y entramos en materia cuando estamos hablando de los carriers. Acuérdense que tenemos que hablar del área protegida, del área interna. Entonces, las características de ese medio que se utilizó para la rehabilitación de este proyecto, el material fue de polietileno de alta densidad, la figura escorrugada, con una densidad de 0,1 gramo por centímetro cúbico, con unas dimensiones de 8 milímetros por 8 milímetros, y un área superficial de 700 metros cuadrados por metro cúbico. Aquí hay que preguntar, aquí hay que llegarle al proveedor si esto es el área total o el área específica o lo que yo llamé área protegida. Yo considero que cuando se habla de área específica, estamos hablando del área protegida, que es el área interna. Entonces, aquí vemos un perfil. Esto es el área externa, esto es el área externa donde tenemos una concentración de oxígeno disuelto. En la medida que vamos penetrando ese medio donde tenemos el carrier, donde en esa superficie tenemos una capa aquí, que es la anaeróbica, seguido aquí de una capa aeróbica. Entonces, empieza a decaer la concentración de oxígeno disuelto hasta que llega a una concentración cero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Heterótrofos. ¿Cuáles son las condiciones básicas de los heterótrofos? Tener un sustrato en términos de carga carbonácea, que es DQO, y tenemos que tener oxígeno para que ellos puedan asimilar, puedan llevar a cabo ese metabolismo. Entonces, la difusión penetra hasta 200 micras. ¿Qué significan 2 micras? 0.02 milímetros. Para que se lleve a cargo ese metabolismo. Cuando ustedes ven un carrier sumamente tupido, sumamente tupido, no está llegando esa condición de oxígeno, no está penetrando a través del sistema. Entonces, hay gente que ya ha investigado al respecto. Por ejemplo, en el mercado hay carrier de todos los modelos y todos los tipos, y ya se lo voy a mostrar, pero es importante determinar cuando te hablan a ti de que tu carrier tiene una alta área específica. Tú asocias alta área específica con alta capacidad de tratamiento. Dice, supuestamente ya se han hecho investigaciones al respecto y resulta que para una carga específica, un área protegida entre 500 y 1000, se puede observar que la capacidad de remoción está en el orden de los 15 a los 20 gramos de DQO por metro cuadrado de carrier, de área por día. Cuando se habla de lo que llaman un SALR, Surface Area Loading Rate, usualmente ese SALRA se expresa en términos de DBO o en términos de DQO. Lo importante es entender que la difusión llega hasta 200 micras. Cuando usted encuentra un carrier taponeado, envuelto y que tiene un espesor muy grueso de biomasa, hay que buscar la forma en el reactor de suministrar más aire para que ese choque o esa posible turbulencia que tengamos dentro del reactor se pueda desprender esa biomasa, que eso es lo que comúnmente se llama SLOPHING. Aquí tenemos diferentes tamaños y diferentes configuraciones y diferentes áreas. Aquí va desde un área de los 500 metros cuadrados por metro cúbico hasta los 1200 metros cuadrados por metro cúbico. Evaluando nuestro sistema en estudio. Entonces aquí tienen que antes de la rehabilitación se estaba trabajando con un caudal de 950 a 1000 metros cúbicos por día. Después de la rehabilitación de un estudio que se realizaron en todos estos meses entre el 2008 y 2009, pues encontramos un caudal promedio más o menos de los 1950 metros cúbicos por día. Entonces imagínense ustedes de 1000 a 1950 y lo que se obtuvo de acuerdo a esa configuración de ese diagrama de proceso que les mostré. Aquí tenemos nosotros las condiciones de diseño para la rehabilitación. Entonces tenemos un caudal de 1944 y un de cúbico de 387. Yo en un principio les dije a ustedes que íbamos a hablar de la implementación de la ingeniería inversa y ya les voy a decir por qué. Síganme por favor. Entonces aquí seguimos analizando que el tiempo de retención hidráulico para esa condición de caudal que estábamos hablando este está en el orden de las 20 horas por llamarlo así y después de la rehabilitación estamos hablando de un tiempo de retención hidráulico. Este es HRT, Hydraulic Retention Time y estamos hablando de 3, 4 horas. Cuando yo les hablo a ustedes de ingeniería inversa entonces hay que asociar porque estamos viendo son gráficas pero en ciertos elementos de las tablas ustedes empiezan a sacar datos empiezan a sacar datos entonces nosotros tenemos que el volumen del reactor que se está utilizando para el MBR son 150 metros cúbicos y ustedes tienen que el caudal de alimentación está en el orden de los 1950 metros cúbicos por día cuando ustedes agarran ese volumen y lo dividen entre ese caudal para esas condiciones a usted le da un tiempo de retención de 5,8 horas y aquí estamos en 5,8 horas. Entonces ustedes dicen oye, sí, lo que estoy aplicando yo de ingeniería inversa si cuadra, si cuadra más o menos con lo que el autor de este paper nos está mencionando pero usted sigue con la curiosidad y sigue investigando un poco más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la carga orgánica cuando están utilizando el sistema de aviación de los activados convencional aquí ustedes tienen una carga orgánica en términos de kilogramos de cubo por metro cúbico por día en el orden de los 0,4 pero después de la rehabilitación aquí estamos hablando de 1,6 esto me dijo a mí vamos a aplicarle la ingeniería inversa entonces ustedes agarran ese caudal lo multiplican por el D cubo de alimentación lo convierten a kilogramos de D cubo por día y lo dividen entre el volumen del reactor y me resultó 1,8 kilos de D cubo por día o sea, está por aquí o sea, podemos decir que vamos bien con respecto a la data que se está manejando aquí tenemos la concentración de sólidos en el reactor estamos hablando de 2,500 miligramos por litro para el sistema inicial que se tiene y para la rehabilitación el contenido de sólidos está en el orden de los 7,000 miligramos ¿por qué? porque vamos a tener biomasa adherida a esos carreras y por lo tanto vamos a tener mayor concentración de biomasa y si nosotros hablamos de mayor concentración de biomasa en el reactor ¿qué significa eso? que el tiempo de retención biológico el SRT va a ser mayor para cuando estamos trabajando con el MBR que con un sistema de lodos activados convencionales ¿por qué? porque nosotros tenemos un inventario de sólidos mayores en el reactor y por otro lado este sistema tiene la particularidad de que ese exceso de lodos que se va es bajo acuérdense que hablamos entre 0.2 y 0.3 kilogramos de sólidos volátiles por kilogramos de D cubo removido entonces vamos a tener un tiempo de retención biológico alto y por otro lado si hablamos en términos de F sobre M factor de carga en microorganismos como tenemos un mayor inventario de sólidos en el reactor ese F sobre M va a ser hay un punto muy importante que ellos estudiaron que antes ellos tenían un índice volumétrico de lodos en el orden de los 130 y después que rehabilitaron el sistema el índice volumétrico cayó considerablemente un aspecto muy importante un índice volumétrico de lodos un sludge volume índices bajo, muy bajo significa que usted va a tener lo que se llama ping pong flop lo que se llama cabeza un flóculo que se le denomina cabeza de alfiler porque es pequeñito y va a estar flotando en el cementador y por lo tanto en ese efluente que se le va a rebosar a través del sedimentador usted va a tener sólidos suspendidos en cierta concentración ellos también analizaron la capacidad hidráulica del sedimentador aquí les quiero apuntar algo muy importante y algo muy determinante que es usted cuando se está metiendo con un MBR y está rehabilitando un sistema por supuesto el volumen de su sistema disminuye ese footprint disminuye porque esa es la propiedad que vamos a calcular ahorita más adelante donde ustedes van a ver que el volumen requerido es mucho menor sin embargo como usted aumenta la carga hidráulica y usted cuenta con unos sedimentadores usted tiene que evaluar esa carga hidráulica esa carga de sólidos que va a alimentar a ese proceso y tiene que verificar de que de verdad ese sistema de sedimentadores existentes usted pueda manejar esa carga y en el caso contrario usted tendrá que rehabilitar y poner sistemas lamelares para aumentar la capacidad de carga de ese sedimentador aquí seguimos con la ingeniería inversa nos hablaron de cuartos metros cúbicos de portadores necesitamos para ese volumen de 150 metros cúbicos pues bien hay que curiosear entonces nosotros tenemos que ser reactores 150 metros cúbicos entonces nosotros podemos hacer esa ingeniería inversa y tomar una determinación oye cuántos metros cúbicos de medio hoy va a necesitar mi sistema entonces nosotros ya sabemos que el SALR que es el Surface Area Loading Rate se puede aplicar también en términos de DBO o en términos de DQO removido entonces la literatura expresa que para una carga de 20 gramos de BO por día por metro cuadrado por día se puede remover entre un 75 y 80% de DBO y estamos hablando de un sistema que se llama de alta rata si trabajamos entre 5 y 15 gramos por día por metro cuadrado de media estamos hablando de una remoción del 80-90% y se puede decir que es un sistema de una carga normal entonces nosotros tenemos este dato de la publicación de que son 700 metros cuadrados por metro cúbico y bueno vamos a ver con esto entonces lo primero que nosotros debemos elegir con qué carga con qué área con qué surface area loading rate con qué rata de carga superficial vamos a trabajar entonces elegimos un factor medio para una carga normal para un 80% 90% de remoción en términos de DBO y seleccionamos la carga orgánica aplicada y aquí nos da en el orden de los 319.000 gramos de DBO por día pero como nosotros tenemos la rata de carga superficial que seleccionamos de 10 esta carga en gramos por día lo dividimos entre 10 y me va a resultar que yo necesito de área superficial de medio para llevar a esa remoción de DBO que yo estoy esperando necesito 31.900 metros cuadrados de área superficial pero como yo conozco el área protegida del medio lo divido entre el área protegida que se expresa en metro cuadrado por metro cúbico y tengo 45.6 metros cúbicos usualmente la relación de volumen de medio entre el volumen de reactor está entre el 30 y el 60% y entonces me está dando en el orden del 30.4% quiere decir que esa asunción que nosotros estamos tomando de 10 gramos de DBO removido por metro cuadrado por día estamos en lo correcto entonces cuando usted no dispone de data usted la tiene que sacar y usted tiene que asumir los valores del proceso para ver cómo se está comportando ese sistema como muy bien lo decíamos anteriormente tenemos que hablar ahora del sistema de derivación en la publicación no se presenta no nos dicen si es burbuja gruesa o burbuja fina al igual no nos dicen cómo es ese sistema retenedor de carga ese sistema que no me va a permitir que me va a retener esos carga en ese reactor para que no me pasen a las etapas posteriores pues bien en esos retenedores de carga también va a crecer biomasa va a crecer ese limo entonces aquí se le ponen unos sistemas de limpieza esos sistemas de limpieza como es que se le ponen son sistemas de inyección de agua o sistemas de inyección de aire porque se va atacomiendo y entonces cuando eso se va atacomiendo vamos teniendo ese crecimiento y vamos a tener una pérdida de carga este va a llegar un momento en que no va a empezar a pasar fluido es fluente tratado a través del sistema entonces tenemos que pensar también en un sistema de limpieza y aquí ustedes ven un sistema de burbuja gruesa que se acostumbraba hace muchos años aquí les voy a presentar algo interesante aquí estamos en la década en la década de los 90 cuando se presentó cuando se hizo la primera instalación y así se vio cómo fue el crecimiento la primera instalación de MBR en los Estados Unidos fue en los años 2003 2004 ya para el 2006 había más de 500 instalaciones y para el 2006 mayor de 600 instalaciones y aquí yo tuve la oportunidad la osadía de poner que la primera instalación de MBR que se colocó en Venezuela fue en el año 2002 a la planta de tratamiento de Choronín y por eso es que yo antes les decía a ustedes donde yo participé como pionero en el desarrollo de este sistema lo particular que tiene este sistema es esto que nosotros no utilizamos esos portadores de biomasa esos carrios chiquiticos de 500 600 metros cuadrados por metro cúbico utilizamos lo que se llaman las rosetas que se utilizan para torres biopercoladoras que tienen un área superficial de 100 metros cuadrados por metro cúbico y las colocamos en el sistema y el sistema fue una planta de tratamiento de envidiar y lamentablemente y con mucho dolor les digo que esta planta ya está en desuso y está abandonada pendiente de tu correo electrónico porque vamos a seguir enviando información de valor que te va a servir para tus diseños visita nuestro canal de youtube ingeniería directo al grano y suscríbete nos vemos pronto